¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que estoy atrapado en esta manguera! ¡Triceratos, estás por ahí! ¡Madre mía, es que quería regar! Y al final, pues me he ido haciendo un lío y mira, me he quedado aquí atrapado en esta manguera. ¡Triceratos, dónde estás? ¿Te estás bañando? ¡Triceratos! ¡Eo, eo! ¡Uy, qué a gustito estoy aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa? Me parece que mi amigo Andrés el Rex me está llamando. Creo que está en apuros. ¡Uf! Pues voy a tener que ir a ver qué le ocurre. Vaya, con lo a gusto que estaba yo en este flotador. ¡No te preocupes, Andrés! He escuchado tu llamada y voy para allá. ¡Tranquilo, que ya casi estoy! ¿Qué te pasa, amigo? Pues mira, Triceratos, es que estaba regando y de repente me he quedado aquí, atrapado en esta manguera. Y ahora no me puedo mover. Por favor, necesito que me ayudes. ¡Uf! ¿Y cómo te puedo ayudar yo a salir de aquí? ¡Si parece una serpiente gigante! ¡Ay, no me digas eso! ¡No me digas eso! ¡Que me da más susto! Vale, vale, pues a ver, voy a intentar mover la manguera. ¡Uf! 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 No puedo, ¿eh? Esto pesa demasiado. ¡Ay, ay, ay, Andrés! ¡De verdad! ¿Cómo se te ocurre? ¡Ay, no me riñas más, Triceratos! ¡Que ha sido sin querer! Vale, vale, no te preocupes. Seguro que alguna idea me viene a la cabeza. ¡Ja! ¡Ya lo tengo! ¡He tenido una idea! ¡Ya! ¿Qué vas a hacer, Triceratos? No te lo digo, no te lo digo. Así voy a comprobar primero si funciona. Vale, voy a ir siguiendo donde va la manguera porque la manguera me llevará hasta el grifo. Y entonces, en el grifo, voy a abrirlo y si lo abro, a lo mejor con la fuerza del agua se deshace el lío. Vamos a abrir la manguera. ¡Uf! 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 ¡Está muy duro, pero yo puedo! A ver, a ver, ¡ah! Así, así. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Espero que esto funcione. Vamos a ver si sale agua. Vamos a ver, sí, está saliendo agua. ¡Genial! ¡Pero, ¿qué vas a hacer? Mira, Andrés, la presión del chorro de agua va a mover la manguera. Así que no te preocupes, que es cuestión de tiempo que salgas. ¿Ves? ¿Ves? El chorro está moviendo la manguera. Mira, mira, mira. Así. ¡Uf! Y además me refresco. Mira, mira, mira cuánta potencia tiene esta manguera. ¿Ves, ves, 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 ves? ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi! No te preocupes, que a la próxima lo conseguimos. ¡No, no! ¡Si ya puedo salir! ¡Mira! ¡Oh! ¡Pues es verdad! A ver, voy a intentarlo. Yo creo que ya puedo, ¿eh? ¡Ay, ay! A ver, un poquito más. ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¡He salido de la manguera! ¡Qué bien! ¡Oye, qué buena idea! ¡Triceratos! Apaga el chorro, Andrés, por favor, que se está gastando mucha agua. Vale, voy. A ver, desde aquí voy a apagar el grifo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está muy duro! ¡Ay, qué no puedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Lo conseguí! ¡Jiji! ¡Manguera apagada! ¡Muchísimas gracias, Triceratos! Te prometo que tendré más cuidado la próxima vez, ¿vale? Porque esto ha sido... ¡Uf! ¡Un susto! ¿Qué pa' qué? Vale, no te preocupes, Andrés. A todos nos pasa. Ahora vamos a disfrutar de un día súper agradable en la piscina. Te hace un solecito estupendo. ¡Sí! ¡A relajarnos! ¡Gracias, Triceratos! ¡Gracias! Gracias.